Muy buenas chavales, sabéis que soy muy fan de los juegos de lucha y hace un par de días salió el tan esperado juego Street Fighter V. Así que vamos a acatarlo, pero como Dios manda, con un mando. Bueno chavales, pues he probado varios modos de juego, la historia es un truñazo y creo que el mejor modo de juego para mostraros es el de supervivencia. Pero estuve jugando hace un rato y es extremadamente fácil, así que le voy a dar nivel de dificultad, infierno. Y voy a jugar con Ken, que es el más mejor. Let's turn off the block. Ven río, ven río, que te voy a dar para el pelo, chaval. Uy, no me ha salido lo que quería hacer. Ah, la has dado tú antes que yo, maldito. ¿Qué te parece eso? Y esto, y esto. En este modo de juego no se recupera la salud de un combate a otro. Sin embargo, aquí nos permiten recuperar salud y demás, gastando puntos de los que vamos acumulando. Yo de momento no voy a usar nada de eso, hasta que no me vea apurado. Me gusta el riesgo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué haces ahí con las manos abiertas? ¿Vas a hacer sobradilla tú o qué? Ahora sí se corre tú, no lo sabía. Los que me quedé en el Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 Turbo o algo de esto. Los he jugado todos, pero, los que salieron desde entonces, pero no en ese plan de viciada total de soñar con los hadoukenes. Sin suplemento, estoy a mitad de vida, pero yo creo que puedo reventar al siguiente y ya después si eso me tomo un ibuprofeno o algo. Pues recuerdo que escogí nivel de dificultad de infierno, ¿eh? Y mirad, mirad qué infierno es este. O sea... La inteligencia artificial de este juego es un poco... Pero fijaos en la calidad gráfica, fijaos en el hadouken cuando se está acercando a él como le ilumina la cara. Son cosas que a mí me dejan parapléjico. Perplejo, quiero decir. El Tukant se está partiendo el ala. Voy a jugar el siguiente también sin gastar nada de esto. Mirror Match. Mola... El skin del Ken este. Ah, no me salió. No me sal... Ahora. Es un poco incómodo la configuración por defecto. Porque los golpes fuertes están en los gatillos. Y claro, para hacer hadouken y demás, me resultaría más cómodo... Recuperar salud, sí. Ah, recuperar salud. Creo que no la he recuperado toda, ¿no? Eso me pasa por no leer. Así que le he recuperado toda, ¿vale? Recuerdo yo en mis tiempos, en Street Fighter 2, que este se pasaba así. Saltando en vertical. Siempre evitar que te agarra el tío. Aunque a veces la máquina te hacía trampa si te agarraba casi desde la otra esquina. Oye, 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 oye. ¿Por qué hacer un final bonito? Bueno, toma. Sin final bonito. O con. Depende. Si te gusta es bonito y si no te gusta, pues no. ¿Cómo respira el tío? Es que es unas animaciones. Es que es que... Es guapísimo, tú. Ey. Que sí, que sin suplementos. Que mazaos están todos. Madre mía, hasta esta. Que supuestamente tenía que estar prácticamente raquítica. En plan Daxim. Es que no sé cómo se agarra en este juego. Cómo se hace una presa de esas. Un lanzamiento. Una proyección. Madre mía, que ya me empiezan a hacer combos. Ay, que no te he enganchado. Ostras, en serio. Que estás en nivel dificultad de infierno, eh. Acuérdate. Acuérdate. No puede ser que esté en el mayor nivel de dificultad. Que le mandes un Hadouken desde la otra punta. Y que se lo coma. Que no se cubra. Aún así voy a recuperar la salud. ¿Esto es Vega? Os juro que los españoles no somos así, eh. Puede que haya alguno, pero... No es lo que más se abunda. Ostras, qué guapo eso. Te voy a dejar la cara como un cromo, Vega. Y no te he pillado. Y ahora... Un poquito así. Y ahora también. Y esto te lo comes. Y esta... Ish. Quería hacer un Hadouken y no me salió. No me salió. Se la ha ido el tenedor a hacer gárgaras. Por no decir puñetas. Sin suplemento. Voy casi a full. Bison. Este era chungo, eh. Recuerdo que este era muy chungo. Por algo del último. Y veo que... No ha cambiado. Aunque... Bueno. Que se comba los Hadouken desde la otra punta. Vale, se la ha parado. No, no la ha parado. Se la ha comido. Este también. Este es miro defensiva, eh. Voy a empezar a atacar. Ostras, que me va a reventar tú. Casi va a ser mejor que le reviente así en modo seguro. Moda prueba de fallos como el Windows. Toma, Genoma. Final guapo donde lo salga, eh. Tenía ahí ese as guardado. Bueno, vamos a echar la última. Tampoco es cuestión de estar aquí todo el día. Ya no he cogido suplemento por eso. A ver si me revienta la rubiaca o no. Ricitos de oro. Te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. La de Murcia. Típica el combo. Patada en salto con... Segada. Típica el combo. Gancho con... Shortrookin. Dependiendo de donde les reventemos. Casi siempre si les reventamos en uno de los extremos de la pantalla. Suele verse una animación... A mayores. Sí, algo tan guapo como esto. Bueno, chavales. Pues ya habéis visto que el juego gráficamente es una pasada. Jugablemente también. Las animaciones. Incluso el audio. Impresionante. Eso sí, el modo historia nos lo traje en el vídeo. Porque lo probé yo off the record. Y es un truñazo... Pero como un campano. En cualquier caso, para jugar unas partidas con los colegas y demás. El juego es brutal. Espero que os haya encantado. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.